Me gusta andar por la sierra Me gusta romper las redes que ponen los federales Por la orilla de la sierra tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, exporto pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas con colitas de forreno Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En ciento cincuenta metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre me acompaña porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista chica por todos reconocido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Los pinos me dan la sombra mi rancho vaca de Aquilo Permítanme presentarme a tu grupo a mis amigos Perdonen que no acostumbro decirle en mis apellidos Con el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Adiós Sierra de Coahuila, de Sonora y de Durango Nuevo León y Tamaulipas, Chihuahua te estás quedando Si me quieren conocer, por Juárez me ando paseando No me gusta que pasan, por Juárez me ando paseo No me gusta que pasan, por Juárez me ando paseo Gracias.